Rafaela Herrera Heroína hispano-nicaragüense Mujer como símbolo de valentía considerada un referente nacional por su hazaña el 29 de julio de 1762 Protagonizó uno de los episodios más heroicos sostenidos entre español e ingleses Por el control de Centroamérica Esto se dio en el castillo de la Inmaculada Allí en el río San Juan Nació en Cartagena de Indias En la actualidad territorio de Colombia El 6 de agosto de 1742 En el seno familiar de militares Conformado por el comandante castellano José de Herrera y Sotomayor Teniente y capidatán del batallón de la plaza de Cartagena Que se había destacado como artillero en acciones contra los ingleses en 1740 y 1741 Su abuelo el brigadier Juan de Herrera Que había sido soldado destacado en la guerra de sucesión entre 1700 y 1713 Librada en la península ibérica Consagró al ejército más de 60 años de su vida En la que fue pasando por todos los grados de la milicia Alférez, Teniente, Capitán, Sargento Mayor, Coronel y Vigadier Para alcanzar a la postre el cargo de Director General de Ingenieros Sirvió en numerosos emplazamientos españoles en América Luchó contra los tres principales enemigos de la corona española en América Los ingleses, los portugueses y los piratas Don Juan de Herrera legó su espíritu militar a su hijo El comandante capitán de artillería Don José de Herrera Y Sotomayor, padre a su vez de la heroína Rafaela Este también pasó por los grados de Alférez, Teniente y Capitán de Batallón A lo largo de los 28 años que sirvió al rey como militar Impidió heroicamente que los ingleses se apoderacen del castillo de San Juan Luis de Boca Chica Con lo que acumuló méritos sobrados para que Don Juan Sebastián de Eslava Le nombrara comandante castellano del castillo de San Juan Sebastián Poco después pasó con idénticos cargos al castillo de la Inmaculada Concepción de María Ubicado en una de las orillas del río San Juan Al que los españoles denominaban el desaguadero Donde perdió la vida en 1762 Solo unos días antes de que tuviera lugar el asedio O la gesta heroica Donde su hija tuvo parte Y esta gesta heroica se dio así El 29 de julio de 1762 La guarnición apostada en el castillo de la Inmaculada Concepción Se vio sorprendida por la presencia de una poderosa armada enviada por el gobernador inglés de Jamaica La provincia de Nicaragua por su estrategia Ubicación en medio de Centroamérica Entre el Pacífico y el Atlántico Era una de las piezas codiciadas por todas las grandes potencias de la época Ya que su posesión aseguraba el dominio de la comunicación interoceánica Desde 1748 planeaba sobre la zona una relativa calma Asegurada en parte por acuerdos de paz firmados por España e Inglaterra Pero este arministio entre los dos colasales potencias coloniales No garantizaba el sosiego de los zombo-miquitos Que poblaban la región oriental de la provincia auría del Caribe Estos incentivados por los colonos ingleses del Caribe Y por los traficantes de esclavos jamaiquinos Protagonizaron varias revueltas contra la autoridad española En las que incluyeron diferentes acciones de hostigamiento Al castillo defendido por don José de Herrera El valeroso castellano había logrado reprimir con éxito estos asaltos Hasta que en 1762 Una nutrida hueste de indios zombo-miquitos Atacó las plantaciones de cacao Explotadas por los españoles en el valle de Matina Un mes más tarde Otra partida de indígenas cayó sobre las poblaciones de Lóvago Los vigüistas y la misión de Apompois Cerca de Juigalpa Que fueron violentamente saqueadas e incendiadas Los zombo-miquitos Envalentonados por la buena fortuna que habían tenido en estas correrías Se atrevieron incluso a tomar prisioneros españoles Lo que éxito la codicia de los ingleses afincados en Jamaica Que creyeron detectar indudables señales de debilidad En los baluartes defensivos de sus poderosos enemigos seculares Se armó pues un fuerte contingente de expedicionarios Formado por ingleses Zambos y Miquito Fueste que tomó fácilmente posesión de la desembocadura de San Juan Y marchó río arriba Con el objetivo militar de tomar al asalto El castillo De la Inmaculada Don José de Herrera Perdió la vida de forma fortuitua El 17 de julio de aquel mismo año de 1762 Solo 12 días antes de que esta tropa Mandada por el gobernador de Jamaica Llegará frente a los muros de dicha fortaleza Los ingleses tuvieron noticias de que sus enemigos estaban débiles Y exigieron de que inmediato La rendición incondicional de la guardición El teniente Juan de Aguilar y Santa Cruz Que había asumido la comandancia Tras el repentino e inesperado fallecimiento de Herrera Apenas contaba con un pequeño contingente defensivo De poco más de 5 hombres Para hacer frente a la expedición de ingleses Y San Bomiquito Se inclinó pues Por aceptar la exigencia de su enemigo Y entregar la llave de la fortificación Pero entonces surgió la figura heroica De una joven Rafael Herrera Que sin haber cumplido aún los 20 años de edad Se opuso firmemente a la claudicación Y exigió a los suyos que murieran Luchando antes de entregar el castillo a los ingleses Como hubiera hecho su difunto padre Los asaltantes procedieron entonces A lanzar un somero fuego de escaramuza Sobre el castillo Con el convencimiento de que este ligero ataque Habría de amilanar definitivamente a sus escasos pobladores Pero frente a estas andanadas De intimidación Rafael Herrera Lejos de amedrantar Se sacó a relucir el ardor guerrero Heredado de sus mayores Y haciendo con su propia mano El botafuego Disparó varios cañones Con tan buena puntería Que arrasó la tienda Donde se alojaba El oficial inglés Que dirigía la expedición Que resultó muerto en el acto Además La munición Certeramente disparada por la heroína Que en este momento Agradecida Como nunca La instrucción artillería Impartida por su propio padre Causó otro destrozo importante Entre ellos El hundimiento De una de las tres Balandras Que Constaba la flota atacante Pero la acción heroica De la heroica hispano-nicaragüense No se redujo A este alarde De coraje Y puntería Contovertida Merced A la eficacia De sus disparos Y sus dotes De mando En la Improvisada Comandante De la guarnición Hizo gala De un perfecto dominio Del control psicológico De sus fuerzas Al humillar A uno de los soldados Partidarios De la rendición Al que Motejó De afeminado Ante la sombra De su compañero Rafael Herrera Asumió también La directriz Estratégica De la batalla Y según cuentan Los historiadores De la época Ideó una feliz Estratagema Para minar La moral De su enemigo Buena contenedora De la fragilidad Psicológica De Zambos Y Miquito Siempre Proclives A dejarse vencer Por la superchería Mandó botar Sobre la agua Del San Juan Unas improvisadas Balsas fabricadas Con rama flotante Sobre las que Tendió Sábana Y trapos Empapados De alcohol En la oscuridad De la noche Los defensores Del castigo Prendieron juego A estas Fantas Mago A estas Fantas Magóricas Embarcaciones Y las lanzaron Corriente abajo Hasta el Embalanzamiento Donde habían Replegado Los sitiadores Tras la muerte Del oficial Que les dirigía A una distancia Prudencial De la presencia Artillería De la Disparada Por Rafaela La espectral Comitiva De Balcaza En llama Sembró el pánico Entre los Zambos Y Miquitos Que reforzaban Las huestes Inglesas Muchos de los cuales Huyeron En desbandada A la mañana Siguiente Descubrieron El engaño Los soldados De la corona Británica Se sintieron Muy humillados Y descendieron Y decidieron Tomar El asalto La fortaleza Pero al no Disponer De más Armas de fuego Que su propio Mosquete Sufrió Un gran desperdia Y estragos Antes de lograr Alcanzar Los muros Del castigo De la inmaculada Concepción Defendido Ficalmente Por la artillería Que manejaba Rafael Y los guerreros A los que había Enartecido Con su bien Finalmente Se dieron Por redrotar Y optaron Por alejarse Río abajo Del firme Evaluarte Que habían Pretendido tomar Durante algún tiempo Permanecieron Asentados En la desembocadura Del río San Juan Causando Muchos Y grandes Preocupaciones A los españoles Que pretendían Entrar a Nicaragua O hacerse Al atlántico A través Del desaguadero Su presencia Ahí Seguía siendo Una amenaza Terrible Para los Valerosos Defensores Del castigo De la Inmaculada Pero por fortuna Para ellos Al cabo de unos meses España e Inglaterra Primaron una nueva paz Que puso fin A esa delicada situación En que permanecían Rafaela Y sus gentes Se trata de la paz De la paz de París En 1763 Por medio De la cual La corona Británica Se comprometía A devolver A España Las ciudades De Manila Y La Habana Recientemente Tomada Por su fuerza Armada Mientras que El gobierno De Carlos III Entre 1716 Y 1788 Entregaba A los ingleses De la península De Florida El rey Le concedió Una pensión Vitalicia Recibió Unas tierras Y pensión De 600 pesos En pago De sus Merecidos Actos Muere El 30 de mayo De 1805 Rafael Hered Proser Nicaragüense Defensora Del territorio Nacional